Les pido de corazón que si les gusta mi contenido por favor se suscriban a mi canal y que toquen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, es de mucha importancia ya que me estarán ayudando a cumplir la meta que tengo este año de llegar a los 500 mil suscriptores. Un monitor para bebés es un sistema que utilizas para poder ver y escuchar al bebé lejos de donde te encuentras, la mayoría de estas cámaras vienen equipadas con parlantes, visión nocturna y detención de movimiento y hasta puedes ver al bebé a través de tu teléfono móvil, estos aparatos tecnológicos permiten mantener más seguro al bebé pero nada sustituye al cuidado presencial ya que estas son simples cámaras y poco o nada pueden hacer para proteger al recién nacido. Les da la bienvenida Betoeth y hoy les traigo top 3 cosas extrañas captadas en monitores para bebés. Número 10 Lo que vas a ver a continuación parece sacado de la película actividad paranormal, la madre de un bebé recién nacido ha compartido un video que está entre lo divertido y lo horripilante, el video sucedió en la provincia de Waxulu natal al este de Sudáfrica, la madre se desliza como si un ente macabro le estuviera jalando, pero nada más dista de la verdad ya que ella es la que se movía de esta manera para no despertar al bebé con el sueño más ligero del mundo. Número 9 El padre de este bebé relata que su hijo de 3 años les ha estado hablando acerca de fantasmas en su habitación por varios meses, y estos no le prestaban atención debido a que pensaban que eran amigos imaginarios, pero un día que regresaron de su trabajo, se encontraron con una escena fuera de este mundo, vieron a una especie de ángel guardián o ente luminoso moviéndose a través del monitor en el cuarto de su bebé de un año, tras unos instantes de observación fueron a ver qué es lo que pasaba, pero el ente desapareció del monitor al instante. ¿Qué es lo que pasa? Número 8 Echa un vistazo a este video encontrado en un monitor para bebés, ya que lo que sucede es un poco escalofriante, presta atención a lo que ocurre con la manta o cobija del bebé, a veces estos eventos te hacen dudar sobre la existencia de los fantasmas y sus interacciones con el mundo físico. Número 7 Randy Penner llegó muy agitado a casa en la casa al ver una extraña mano como esquelética cerca de su bebé lo cual le mostró a su esposa, estos se aseguraron de que no hubiese reflexión ni nada extraño y al entrar a la habitación se ve como encienden las luces, aseguran que todo estaba limpio y sin polvo, decidieron subir el vídeo para encontrarle una explicación lógica Número 6 Este hombre maltrata a los gatos y si no estamos hablando del youtuber Reset, autoridades de Utah en Estados Unidos arrestaron a Jordan Linkwich de 19 años de edad, fue detenido por el delito de crueldad animal, este joven vivía como invitado con la familia del propietario del gato, el cual instaló un monitor para bebés después de gastar cientos de dólares en facturas del veterinario, la policía calificó el delito como tortura animal y dicen que están sorprendidos de que el gato haya sobrevivido al ataque, lastimosamente a este despreciable ser, se le impuso una cifra de 5 mil dólares como fianza Número 5 Y si hablamos de gatos, este vídeo te sorprenderá, ya que podemos ver que estos seres son muy nobles, en el vídeo podemos ver como la niñera que cuida a este bebé rompe accidentalmente un vaso, por lo cual uno de los gatos de la casa escucha el ruido y corre inmediatamente a defender al bebé, de lo que según este gato es una potencial amenaza que puede herirlo, todo esto fue captado por un monitor para bebés y fue viral hace unos años Número 4 Estas cámaras para monitorear bebés funcionan a ciertas frecuencias y no es tan difícil que un pirata cibernético o hacker pueda invadir la privacidad y controlar la cámara, pero este informático que tenía la intención de asustar a este niño reproduciendo la canción de smash mouth del grupo all star de seguro se fue con un buen susto ya que este niño se mueve de una manera un tanto demoniaca Número 3 El vídeo muestra a la bebé rubí acurrucada en su manta mientras está profundamente dormida, luego una figura blanca surge repentinamente justo por encima de donde descansa, parece tener una cabeza y un cuerpo en forma de bebé y se mueve de izquierda a derecha antes de flotar hacia la pared y encogerse, el orbe desaparece gradualmente antes de que una figura blanca mucho más grande se mueva a la vista cerca de la bebé durmiente esta figura se queda todavía sobre la bebé por un tiempo y luego se da la vuelta para flotar hacia la pared más adelante la figura resurge y es más clara que antes algunos espectadores han comentado que son capaces de discernir dos caras una de una anciana y una de una niña más joven y ahora dime ¿tú eres capaz de ver estas dos caras? menciónalo en los comentarios número 2 estos padres publicaron un vídeo macabro grabado con una cámara para monitorear bebés desde un smartphone el vídeo ha sido visto por más de 10 millones de personas y lo que hace el vídeo tan escalofriante es que el niño a medianoche se las arregla para subir al borde de la cuna con un equilibrio asombroso este se mantiene allí por un periodo de tiempo largo los espectadores han especulado que el niño puede estar sostenido por fuerzas demoníacas ya que el niño empieza a llorar de manera descontrolada número 1 a veces la realidad supera la ficción y no hay peor monstruo que la gente que tortura a bebés inocentes hace años se hizo viral un vídeo impactante de una mujer ugandesa abusando de una niña pequeña a su cuidado a esta niñera se le ve repetidamente golpear a la niña indefensa los padres notaron que la niña tenía moretones reportaron el incidente a la policía y la mujer fue acusada y condenada por el delito de maltrato infantil y estas son 10 cosas extrañas captadas en monitores para bebés les invito a dar su opinión sobre este vídeo en la caja de comentarios y si alguno de ustedes conoce algún otro caso que debería de estar en este vídeo lo pueden compartir abajo en la caja de comentarios gracias por la atención se despide BetoDead que les pide por favor dos cosas que compartan este vídeo en sus redes sociales y que se suscriban al canal tocando la campanita al lado del botón de suscribirse para que queden activas las notificaciones y cuando yo suba un nuevo vídeo se puedan enterar les mando un cordial saludo